Hay el sol como fuego en mi corazón hoy Y el agua que canta su canción El viento un torbellino en mi baile Y la tierra me recuerda respirar Ay, 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 fuego, alegría y viento pa' bailar El agua cantando y la tierra respira Ay, 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 fuego, alegría y viento pa' bailar El agua cantando y la tierra respira